Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes. Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta, soy Jorge Buso y estos son los detalles. El presidente del Senado Estatal de Arizona, Russell Pierce, autor de la polémica ley SB 1070 aprobada hace un año en contra de la inmigración indocumentada, calificó la propuesta de ley HB 87 de Georgia como una pieza legislativa muy bien escrita y necesaria para su aplicación en el Estado. En un comunicado emitido ayer martes, el legislador señala que la SB 1070 ha tenido efectos positivos en Arizona. La HB 87 de Georgia todavía no tiene fecha para ser discutida en el Senado Estatal. Y todo listo para que bajo el timón de Freddy González, los bravos de Atlanta inician la temporada 2011 del Béisbol de Grandes Ligas, con juegos de exhibición desde ayer y hoy ante los mellizos de Minnesota, ultimando detalles para el arranque de la próxima semana ante los nacionales de Washington. Por cierto, la Sociedad Japón-Estados Unidos de Georgia, la Cruz Roja Americana y el equipo de los bravos se han unido para recaudar fondos para los esfuerzos de ayuda tras el terremoto y tsunami que afectaron a Japón el pasado 11 de marzo. Y la comunidad latina e inmigrante mantiene su lucha tras la protesta frente al Capitolio. ¿Qué sigue? Además, lea la historia de una maestra que se metió en problemas por incluir el tema de la inmigración ilegal en sus clases. Todo esto y más esta semana en Mundo Hispánico. Informativo Atlanta llegó por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes.